Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a TodoVapor. La última gran moda que estamos teniendo en el vapeo están siendo sin duda los dispositivos del tipo POP, unos dispositivos que todos los días salen un montón de modelos distintos y que yo considero que son un dispositivo muy adecuado para personas que vienen directamente del tabaco y quieren tener su primer contacto con el vapeo, porque son dispositivos además de muy sencillo de operación, además se parece mucho a lo que es el efecto de fumar en cuanto a que tienen una calada más cerrada y unas producciones de vapor un poco más discreta y también además son bastante económicos, por lo tanto creo que como puerta de entrada al vapeo son unos dispositivos muy adecuados y aunque muchas veces los vapeadores un poco más avanzados los menospreciamos un poco, creo que son unos cacharros que hay que tener bastante en cuenta ya que pueden ser muy útiles para muchas personas que vengan directamente del tabaco y tener una buena sensación con el vapeo en primera instancia, cosa que es muy importante. Son dispositivos muy sencillos y como son tan sencillos en este vídeo he querido meter dos, dos dispositivos distintos. Hoy os traigo el stick de VGOD y el Teros de Joytech. Bueno y como son dos dispositivos los que tenemos en el día de hoy no quiero que este vídeo sea muy largo y además son dispositivos bastante sencillos, no perdemos el tiempo más por aquí arriba y vamos a ir para la mesa. Venga, para abajo, para abajo, para abajo y ahora empieza a menear. Aquí abajo estamos con el Joytech Teros y el stick de VGOD. Vamos a empezar primero por el stick de VGOD. Vamos a enseñarlo ya que es un dispositivo un poco extraño, es el primer post de este tipo que yo he visto. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí vemos un empaquetado que es bastante sencillo y que contiene tres dispositivos en su interior. Dispositivos que ahora vamos a ver que son bastante curiosos. Y dentro de la caja encontramos tres sobrecitos como este y si os preguntáis por qué viene dentro de un soprecito es porque es un dispositivo de usar y tirar. Es un dispositivo que ya viene cargado con el líquido y con una batería también cargada y lo utilizamos hasta que se gasta. Una vez que se gasta se tira a la basura y punto. Vamos a ver cómo es por dentro. Tiene aquí una pequeña ranurita por la que tiramos y sacamos del envoltorio el dispositivo. Dispositivo para verlo de cerca tengo que hacer hoy bastante zoom ya que es muy muy pequeño. Como veis es un dispositivo de plástico completamente de una pieza. No se desmonta absolutamente nada. Viene totalmente sellado y viene aquí con los marcajes estos Lush Ice. Aquí la marca Bigot y por detrás el modelo Steve. Como veis es muy muy sencillo. No tiene ningún tipo de botón ni nada. Por la parte de abajo podéis ver un agujero que es por donde entra el aire y también aquí hay una especie de LED que se ilumina de color azul y por aquí arriba tiene un taponcito que tenemos que retirar para la primera utilización. Ya lo podemos guardar para colocarlo luego si queremos o directamente tirarlo que es lo que hago yo. Y directamente sólo hay que aspirar y punto. Un dispositivo en el que ya lo tenemos todo visto. Como veis es súper sencillo. Deciros que viene con una concentración de nicotina de 60 miligramos en esta versión que me han mandado a mí. Son sales de nicotina pero aún así con 60 miligramos de sale y aunque no tiene mucha producción de vapor os puedo decir que da un golpe importante. Es un dispositivo que ya os digo que es bastante serio. Hay que tener cuidado al utilizarlo porque tiene muchísima concentración. Y este ya lo tenemos visto y pasamos al Teros de Joyetech. Y este pot de Joyetech, este Teros, este sí es algo más de lo que estamos acostumbrados a ver. Viene en un empaquetado la verdad que de bastante calidad para el tipo de dispositivo que es. Como veis por fuera, trae una fotografía y demás, pero como sabéis yo, con lo que es las presentaciones no me detengo demasiado. Y dentro tenemos una caja de cartón dura y en el interior la encontramos, por supuesto, nuestro pod, un cablecito USB micro USB, un cartucho de recambio, una tarjeta de garantía y unas advertencias de cómo rellenar nuestros cartuchos y un pequeño manual de usuario. Y de este pod también me han enviado este panfletito en el que viene toda la información y aquí también podéis ver todos los colores que hay disponibles. Como veis, un montón de colores y aquí sus características y demás. Vamos a pasar a verlo un poquito más de cerca. Y aquí tenéis de cerquita este Teros de Joyetech, este nuevo pod que saca esta marca y que viene a engrosar la lista de este tipo de dispositivos de los que disponemos en el mercado, que ya parece casi infinita. Como veis es un dispositivo bastante simple, es un dispositivo muy muy sencillo. Tiene una medida de 90 milímetros desde aquí arriba hasta abajo, 29 milímetros de ancho y 12 de anchura y un peso que no llega ni a 60 gramos. Un dispositivo bastante pequeño, muy portable, como veis muy finito, pero que al mismo tiempo tiene cierto peso. Todo el cuerpo está fabricado en la radiación de zinc, por lo tanto da una sensación de bastante solidez en la mano, aunque es pequeño, es muy compacto y se ve bastante resistente. Ya os digo además que me ha pegado una buena castaña y pegó aquí en esta esquina y no sé si llegaréis a verlo, pero tiene la pintura ahí solo un poquito saltada, pero pegó un buen leñazo de por lo menos desde metro y medio de altura. Cayó ahí y solo se marcó ese poquito la pintura. Pero la verdad es que se ve muy resistente, muy sólido. Aquí arriba lleva lo que es la zona del cartucho de este dispositivo. Cartucho que va con unos imanes que pegan por aquí abajo y aquí lleva también los contactos y que solo tiene una postura, ya que ahí como veis hay un agujero que es por donde sube el aire. Por lo tanto solo tiene una postura de meterlo aquí dentro del dispositivo, que sería con ese agujero alineado a ese pitorrillo que veis en ese lado. Y este cartucho tiene algo bastante particular, aunque por fuera parece un cartucho normal y corriente. Cartuchos que son rellenables, como veis aquí con este taponcito de goma, como veis se retira y por ahí podemos rellenar nuestro pot al igual que otros muchos. Por lo tanto es un cartucho que es rellenable y que podemos utilizar varias veces hasta que ya nos dé mal sabor porque la resistencia ya esté en mal estado. Pero si tiene algo bastante especial, mientras que la mayoría de resistencias de casi todos los pods que encontramos en el mercado son de resistencias bastante altas, hablamos de 1 ohmio, 1,2 o 1,5 ohmio, estos cartuchos son de 0,5 ohmios. Os parecerá una resistencia bastante baja y la verdad es que comparado con el resto de pods lo es, pero ahora veremos cuál es el motivo. Terminamos de ver el cartucho diciendo que tiene una capacidad de 2 mililitros y por aquí arriba una boquilla que se hace bastante cómoda en la boca en cuanto a su utilización. Cartuchos que me están funcionando bastante bien. Lo que sí os tengo que decir es que tenéis que utilizar líquidos que sean bastante fluidos, esto pasa en muchos pods. Líquidos que sean os recomiendo 50-50 como mucho un 60 de glicerina 40 de PG, ya que yo lo he utilizado con 70-30 y cuando damos unas cuantas coladas seguidas entonces ya no drena del torem. Así que el cartucho lo tenemos todo visto. Y respecto a las baterías también poco que ver. Como tenemos un LED que se va encendiendo en distintos colores para darnos distinta información como por ejemplo la carga de batería. En este lado nada y en este lado un puerto micro USB para cargarlo. Aquí tenemos una grabación que pone Teros, no sé si la veréis por ahí bien con los brillos, y aquí atrás nos pone Joytech. Nada más en este dispositivo. Tiene una batería interna de 480 miliamperios, que también puede parecer poco pero que también tiene bastante que ver con las resistencias que hemos visto de 0,5 ohmio de este pod, porque tiene algo bastante especial que ahora comentaremos cuando vayamos a la parte de arriba, cuando nos veamos otra vez las caras. Y por último destacaros la pintura. Una pintura que además de que la veo bastante sólida, es una pintura bastante especial, ya que cambia de color, este de color digamos rosa, un color salmón o naranja, y con la temperatura va cambiando a amarillo. No sé si aquí ya veréis que de tenerlo en la mano, ya se está poniendo por alguna zona amarillo. Este es su color rosita, y aquí tiene el color amarillo. No sé si lo veréis bien en la cámara, pero es bastante curioso la pintura. Cambia de color con la temperatura o con la exposición al sol. Así que hoy en el macro está todo visto, vamos para arriba y los vemos en acción. Venga, para arriba. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba, después de haber visto estos dos cacharritos que traemos en el vídeo de hoy. Vamos a empezar con el VBot Stick, que como hemos visto es un dispositivo de lo más sencillo que nos podamos echar a la cara. No tiene ni puerto de carga ni nada. Un dispositivo que viene con su nicotina cargada, con su batería cargada, lo sacamos del paquete y a chupar. No tiene absolutamente nada. El momento que se gasta, se tira. Vamos a ver que esto yo creo que es un punto en contra. Y antes de nada os quiero enseñar una cosa. Y es que estos cacharros, como hemos dicho, son de usar y tirar. Así que quiero que tengáis una cosa en cuenta. Este es uno que yo he usado y lo he gastado. Por dentro, como veis, viene con una envuelta de plástico, que es lo que vemos por fuera, y dentro nos trae este cartucho que viene cargado de líquido y esta batería. Es una batería de litio, que aquí además pone dentro unos marcajes y pone que es una batería de 260 miliamperios de capacidad. Cuando desechéis este tipo de producto, tened en cuenta que llevan baterías dentro. Además de que llevan plástico y estas cosas, habría que reciclarlo. Además lleva baterías. Las baterías son bastante contaminantes. Por lo tanto, si utilizáis dispositivos de este tipo, de usar y tirar, o cuando hagáis el reciclado de cualquier otro dispositivo de batería interna o de vuestras baterías intercambiables para vuestros mods, siempre hacerlo de manera correcta, en puntos de reciclaje que sean aptos para este tipo de dispositivos. Y habiendo dicho esto, vamos a hablar rápidamente de los puntos a favor y en contra de este dispositivo. Este dispositivo en cuestión, este primer punto en contra que vamos a sacarle, es esto que hemos dicho, que hay que tener cuidado a la hora de desecharlo. No es un cacharro que podamos tirar por mitad de la calle o que podamos tirar a la basura. Hay que buscar un sitio adecuado para su reciclaje. Y como puntos a favor, vamos a poner que es súper pequeño, súper práctico, ya que podemos llevar uno metido en su bolsa para en cualquier momento, si tenemos algún percance con nuestro modo, nos quedamos sin material, lo que sea, podemos sacarlo, abrirlo y directamente es a vapear. Más sencillo que esto, no hay absolutamente nada, ni botones, ni puerto de carga, ni nada de nada. Esto es simplemente sacarlo y vapear. Vamos a verlo en acción. No esperéis ningún espectáculo. Esperabais que diera menos zurra, ¿eh? Como veis, tiene una producción de vapor que a mí la verdad es que me sorprendió bastante. No va nada mal. La verdad es que no va nada mal. Es increíble como un cacharro tan sumamente pequeño, esto es minúsculo, puede funcionar tan bien. La concentración de nicotina que trae, para mí resulta un poco elevada. Quizá para los que vapeáis con más nicotina, por ejemplo, a 3 miligramos, yo que vapeo a 1,5, la verdad es que me da bastante golpe de garganta. Aunque veis que la producción de vapor no es muy grande, el golpe es bastante significativo. Daba una buena leche. Y algunas veces, ayer por ejemplo, terminé una de las baterías y estuve ahí chupando para intentar a ver si ya se ha activado de nuevo y se ve que conseguí sacar alguna gotita de líquido. Y me cayó dentro de la boca y tuve que amogarme rápidamente porque se notaba que el líquido tenía muchísima nicotina. Es un cacharro que sorprende por su funcionamiento. Y lo que más me ha sorprendido ha sido su duración. No he estado usándolo de manera intensiva, no he estado todo el día con él. Esto, si te pegas todo el día con él, seguramente, a lo mejor no creo que te dure tanto como me ha durado a mí. Yo lo he estado cogiendo intermitentemente a lo largo de una semana. Y lo he estado cogiendo dos o tres veces o cuatro al día y un rato y he estado dándole unas cuantas escaladas. Es un dispositivo que el fabricante dice que da para 300 escaladas. Yo no sé si son 300, pero eso os puedo decir que durante una semana lo he estado cogiendo a ratillos, todos los días. Y la verdad es que la batería ha aguantado una semana a ese ritmo. Si estáis como único dispositivo, probablemente pueda durar un día y medio o dos días, vapeando bastante como vapeo yo. Es un cacharro que me ha sorprendido mucho en cuanto a su duración. Así que, como conclusión de este dispositivo en particular, diré que creo que es un cacharro que es bastante práctico para tener como mod de emergencia. Para tenerlo, como decimos, metido en algún bolsillo, en alguna bolsa, por si nos fallara nuestro mod o cualquier cosa. Creo que es un dispositivo muy apropiado para eso. O también para poderlo regalar a alguien. Ayer, por ejemplo, me vino aquí un instalador de estos de placas solares y el hombre fumaba. Y me vio vapeando, me dijo que tenía un cacharro y en ese momento el hombre no tenía tabaco. Y cogí y le regalé uno y el hombre se fue tan contento con él. Es un cacharro que también lo veo muy bien para, por ejemplo, temas promocionales y demás. Para poderlo regalar, como para que la gente tenga un primer contacto con el vapeo de una manera muy cómoda y muy práctica. Bueno, pues pasamos al dispositivo principal de este vídeo, que es este Teros de Joyetech. Un pod que tiene una particularidad bastante grande. Como hemos visto, tiene esas resistencias de 0,5 ohmios. Resistencias que son mucho más bajas que lo que solemos ver en otros sistemas de este estilo. Y las baterías son de 480 mAh. El sistema que utiliza Joyetech aquí es una salida de voltaje regulada. Una potencia regulada desde el principio hasta el final. En muchos de estos pods empezamos con batería llena y a medida que vamos vapeando, la potencia va descendiendo conforme se va gastando la batería. En este Joyetech ha utilizado esta resistencia de 0,5 ohmios, pero tiene una salida regulada a 1,85 voltios. Eso hace que desde el principio hasta el final de carga tengamos siempre el mismo rendimiento. Y además Joyetech dice que alarga bastante la duración de esa batería, de esos 480 mAh. La verdad es que yo he conseguido bastante autonomía con este dispositivo. Así que en cuanto a los puntos a favor y en contra, hoy la verdad es que no tengo ningún punto en contra contra este dispositivo y como puntos a favor, la verdad es que en cuanto a construcción se ve muy bien, se ve muy sólido. La autonomía me está resultando bastante buena y después en cuanto al funcionamiento también funciona bastante bien. Querría destacar ese tema de que tengáis cuidado con la densidad de los líquidos. Yo con 70-30 he tenido problemas de drenaje. Os digo que utilicéis líquidos 50-50 como mucho, 60-40 para que drene con bien. Con líquidos 70-30, si damos dos o tres escaladas seguidas, notamos que ya se queda un poco seco. Vamos a dar una escalada y lo vemos en acción. Como veis, la producción de vapor se sitúa en la línea de lo que son este tipo de dispositivos. Dispositivos que no son muy potentes, en los que hay que subir un poco la grabación de nicotina, porque la verdad es que con esta potencia dan pocos golpes de garganta y demás. Los dos dispositivos los considero bastante recomendables. Cada uno es distinto del otro, este en el sentido de que digamos podemos utilizarlo varias veces y el otro en que es desechable. Pero ambos dispositivos me han funcionado bastante bien y creo que son bastante adecuados sobre todo para eso que os he comentado al principio. Esas personas que quieren tener un primer contacto con el vapeo o para tener un dispositivo de emergencia o en este caso un dispositivo secundario por si nos falla nuestro modo, por si queremos tener un vapeo un poco más ninja. Hoy considero que los dos escapan bastante bien. Son dispositivos que los dos funcionan correctamente. Nada más por el día de hoy. Deciros que ambos dispositivos me los ha mandado a Heaven Gears para la revisión en el canal, así que agradecerle a Heaven Gears el enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos en Madrid. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!